Because I'm so happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm so happy Clap along if you feel like happiness is your truth Because I'm so happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm so happy Clap along if you... ¿Qué? Te amo Yo también ¿También me amas? No, yo también me amo No, yo también me amo Get your tail Good, down Cover Jane, sit Sit up Cover Good boy Spin 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 ¡Gracias por ver! 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 Oh, boy. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.